Los familiares del joven Joshua Fernández comienzan a hablar, a dar la cara, tanto la madre como el tío. Y quiero que ustedes le presten atención a las declaraciones del tío de Joshua Fernández, porque si es cierto lo que él plantea, esto tendría graves implicaciones de cara a mis colegas Alofoque y el doctor Nastra. Uno dice doctor, pero es doctor, doctor Nastra. Pero bueno, pero vamos a escuchar lo que está queriendo inferir el tío de Joshua. Y vuelvo con la reflexión. A hijos de ellos buscan beneficio. Nosotros estamos excluidos del caso, desde el principio. No nos dijeron, duraron doce horas para decirnos que murió. Después de ahí, mi hermana y mi sobrina, siempre llamando a la fiscal del caso, nunca con el teléfono, no responden. Duraron quince días, dos semanas en eso, la hermana mía. Y no le dicen a uno, mira tanto que ayer había audiencia y mi hermana no lo sabía. Ella era más afectada y no lo sabía por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué esconden ellos? Ellos tienen que esconder algo que no se lo quieren dejar dicho a uno, porque cualquier cosa éramos nosotros los primeros que tenían que llamar. Inmediatamente agarraron a ese muchacho preso, el hijo del doctor Natra. Nos tenían que llamar nosotros de primero. ¿Qué hicieron? De acuerdo al doctor Natra, que iba a llevar la letranita, que lo llamaron a él. En síntesis, y yendo a lo claro, el tío de Joshua Fernández, el joven de diecinueve años, que por cierto, doy fe de rata, diecinueve años, no dieciséis, como dije en un capítulo anterior. Error mío. El tío está diciendo que le parece extraño que un hecho que un hecho que se dio el mes pasado tenga una resolución en camino un mes después. Punto número uno. Punto número dos, está diciendo que le parece extraño que a ellos se les haya sustraído de ese proceso y que nunca se le haya informado. Que la razón por la cual ellos saben de que había un detenido es porque yendo al Palacio de Justicia día tras día a ver en qué está el caso, de manera accidental se encuentran. Ah, bueno, pero hay un joven detenido. No le revelan la identidad del muchacho. O más bien, hay un joven identificado, pero no le revelan. O sea, la madre de la víctima no sabía nada de eso, pero también, dato contraproducente, al doctor Nastra sí le informan. Yo estoy exponiendo las piezas que el mismo tío dice en su testimonio, que es mucho más amplio, lo resumimos en un minuto y le damos crédito a la colega Priana de Luz y Sombra del Canal 33, que fue de donde extraímos esos testimonios. Él dice esto. Y uno se queda pensando, uno no es abogado, pero uno se dice, caramba, el hecho ocurrió en abril, a mediados de abril y prácticamente un mes después es que el tema explota. ¡Pum! Y se sabe el asunto de que lamentablemente un hijo de un colega está involucrado en eso. Que, por cierto, más adelante, en este mismo comentario, voy a hablar de un testimonio desgarrador que dio la madre de la víctima. Me refiero al joven Jocho Fernández. Pero continúo. Y uno se dice, cóntale, pero, caramba, a simple vista, hace sentido lo que él dice. Desconozco, ignoro si jurídicamente esta dilación se puede explicar sin que, en efecto, exista una mano, a su vez, que esté tratando de guiar el proceso. Porque eso es lo que él está, eso es lo que él le está sugiriendo. ¿Y por qué yo dije que eso es delicado? Bueno, señores, eso es delicado porque yo no quiero ni pensar en un escenario en el cual se plantee que dos colegas están... Es que es grave, es delicado, señores. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Marlene? Marlene Martínez y el hijo. ¿De qué fue acusada ella finalmente? Bueno, de encubrir el caso. Por eso es que digo que lo que plantea este familiar de ella, o de la víctima, corrijo, familiar del joven, que es el tío, es muy, pero muy delicado. En efecto, se puede explicar esta, a simple vista, tardanza en el proceso. Pero además, ¿cómo es que...? Y esto me parece que fue lo que Alofoque trató de explicar cuando planteó que el Dikrin sabe quiénes son. Pero decir que sabe quiénes son es plantear que saben dónde están. Y el tema es que el del millón en recompensa me parece como un tema de tratar de presionar, pero presionar para que se vaya en la dirección de que, en efecto, los dos que atrapen van a atestiguar o van a decir que no fueron ellos, o que fueron ellos más bien, fueron ellos los que dispararon el arma. Pero repito, en la solicitud de medida de coerción, lo que se plantea allí, que el joven Wesley Carmona estaba en la discoteca, como el santero, entiéndase, el que tira para adelante a quien hay que atracar, ya eso lo implica intelectualmente en el asunto, aunque él no haya disparado. Y puedo hablar esto abiertamente porque ya está en esa solicitud de medida de coerción. O sea, que no estoy planteando nada que no se ha extraído de la investigación preliminar de este caso. Es bueno aclarar eso porque se trata de un colega a quien uno le ha visto la cara en el pasado y quizás tenga que vérsela en el futuro. Estoy citando todo lo que está en el expediente. Y lo que plantea el familiar, tengo que decir que sí, que me hace sentido, que hay algo raro ahí, que hay un detalle que a simple vista como que no encaja. Y es precisamente el tiempo que se ha demorado este caso en que las cosas comiencen a salir a la luz. Y que eso lamentablemente se le puede pegar a mis colegas, sobre todo a lo foque, porque la gente lo que va a hacer es atinar a pensar que en este caso el fuerte, el elemento que tiene influencia. ¿Ustedes recuerdan cuando yo dije que a lo foque no le hacía bien ni de relajo lo que dijo DJ Topo, de que a lo foque tenía influencia en los estamentos de inteligencia del país? ¿Recuerdan eso? Pues esa declaración en aquel entonces, quizás hasta de juego, hasta de chanza, de DJ Topo, en medio de una supuesta batalla de ambos, le puede pasar factura ahora. Porque lo que muchos van a pensar es que a lo foque utilizó esa influencia para tapar ese caso, queriendo mediar en lo inevitable. Porque esos muchachos rompieron un código que hacía inevitable que este caso explotara. Y de eso voy a hablar un poco más adelante en este mismo comentario. Ahora quiero referirme a lo que dijo la madre. Es verdad, ella tiene razón. ¿Pero qué dijo la madre? Bueno, escúchelo ahora mismo. Por lo que está pasando su hijo, por la educación que le da su hijo, y él le salió así y está haciendo lo que está haciendo, uno no tiene la culpa de eso. Mi hijo sí, yo sé lo que era, yo sé lo que quería. Hasta el sol de hoy, todo el mundo puede venir a China, y van a encontrar, le van a decir todo el mundo, la misma cosa sobre mi hijo. Ahí no va a haber nada malo sobre mi hijo. Porque nosotros, él le educó así, 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 bueno, nosotros educamos de nosotros con valores, con principios, que respetara, un niño reviente. Entonces, todavía es como si no me hagan, y él me llamó a mi hijo, y yo voy para tarde, digo, que escúchame, me dice, bueno, está bien, hijo, cuídate mucho por ahí. Porque él me tenía permiso para todo. Entonces, era ese es un hombre. Entonces, bueno, pues, un día para su casa. Y estábamos esperando que ella me llamara, sea esa misma tarde del lunes, o fuera ayer martes. Entonces, nada, no me llamó nada. Lo van a las dos de la tarde, y cuando me dice a la hija mía, mami, pero vamos a ir para ver qué es lo que está pasando, porque no me llaman y dicen nada. Cuando vamos allá, sucede que sí hicieron la audiencia, pero a nosotros no nos llamaron nunca, y nos notificaron nunca que había audiencia. Cuando llegaron, se reenvió para el viernes a las nueve de la mañana, porque ustedes no vinieron. La madre se está quejando de que todo el mundo habla del doctorcito, del hijo de Vincent Carmona, el doctor Nastra. En cambio, de su hijo, que según dice ella, era un joven de bien, un muchacho de apenas 19 años, que incluso hasta para ir a una discoteca le pedía permiso a ella. Un muchacho preocupado por sus estudios, que no se metía con nadie, que nadie puede venir a su casa a decirle a ella que ese muchacho hizo esto, viró, cantó, tornó, etcétera, que en cambio de él, nadie dice nada. Es verdad, ella tiene razón, y yo les voy a revelar por qué. Porque cuando usted pone Joshua Fernández en YouTube, en el motor del buscador, eso no genera tráfico. Lo que genera tráfico es poner doctor Nastra, doctorcito, hijo del doctor Nastra, porque esa palabra clave se indexa en el motor de búsqueda y hace que su contenido sea visible o presentable para todo aquel que está buscando sobre ese tema en YouTube. Eso es lo que deja dinero. En cambio, colocar el nombre de la víctima, no. A duras penas si está indexado porque la palabra clave doctor Nastra se come eso. Ella tiene razón. Y al menos que salga alguien diciendo, pero es verdad lo que dice la madre. Alguien tiene que hacerlo. Y cuando yo escuché su testimonio, me dije, es verdad. ¿Cómo es que todo este tiempo hemos estado pensando en doctorcito? El muchacho que por soberbia, hay que decirlo, por fascinerismo, hay que decirlo también, se metió en esa vuelta y le ocasionó ese dolor de vida a su padre por estar neciando en el ambiente, por estar de soberbio. Hay que ver la manera en la que ese muchacho se dirige a los foques cuando a los foques le cuestiona el tema de que qué le hace en la calle, que por qué no se va para el cine mejor. La soberbia con la que le responde. Entonces, la madre tiene razón. Es verdad. Ese muchacho no merece nuestra atención. El que merece o debería merecer nuestra atención es la víctima. Víctima, y repito la palabra soberbia. Víctima de la soberbia de estos tres fascinerosos. Porque aunque él no disparó, él andaba con amigos que si eran capaces de eso. Lo hicieron de hecho. Tenían un arma de fuego. ¿Con qué planes la tenían? Y yo verle un arma de fuego a un amigo mío y que yo no sepa bien, vamos aquí, ven, o sea, ya eso como que es motivo para uno decir, no, espérate. La madre tiene razón. Es de Joshua Fernández que tenemos que estar hablando. De un muchacho al cual no le interesaba, por lo visto, sentirse superior al otro. A Wesley Carmona sí, le llenaba la existencia a eso. Y cada vez que mencionamos un hombre, lo estamos premiando. Así de simple. Es de Joshua Fernández que tenemos que hablar. No del hijo del doctor Nastra, que tomó una decisión fatídica. Y que lo justo es que sea él quien pague, no el papá. Sabemos que eso se arrastra, ¿no? Es inevitable, pero como bien dijo el padre, a la justicia que haga lo que tiene que hacer, dijo el papá. Entonces, ¿qué hay de Joshua? que no estaba pendiente a robarle nada a nadie. Lo que estaba pendiente era a prepararse para trabajar, para ganarse y disfrutar lo suyo. Esta sociedad revela lo asquerosa que es. En el momento que nos montamos en esa vuelta, doctorcito, 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 vean, vayan y busquen el video de ese muchacho hablando con Alofoque, para que ustedes vean ese ego desmesurado. Ah, tú sabes lo que tú hagas. Ah, que Alofoque y Dice me vieron eso y tú tienes que vivirlo. Yo no sé qué fue lo que vivieron ellos. No lo sé. Pero, sí, le doy razón a la madre. Es de Joshua que tenemos que hablar, no de Autocito. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Su pelotedón, su pelotedón, necesito ayuda. Viene el día de las madres si no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución pa' que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, superlotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. ¿Y es? De lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. ¿Cuál fue el dato que lo complicó todo? Y yo sigo con una crítica a esta sociedad que el asalto fue en el Naco. Probablemente si ese asalto se da en un sector de gente más frugal, el asunto incluso se hubiese manejado de otra forma. Es más, yo sospecho que este fue su primer intento de atraco. Señores, pero, o sea, ellos fueron a hacer un asalto los que fueron al Naco. yo estoy o sea, al Naco. Hay que decirle a esos muchachos que cuando se da un asalto en un apartamento en Naco, lo primero que se infiere y sospecha es que fue cometido por extranjeros. Porque todo el mundo sabe aquí que en Naco viven generales, gente ya de retirada de los gobiernos de Balaguer que tiene cierta influencia y que si se meten en su casa y los dejan vivos, tienen las conexiones militares para hacer que esos delincuentes, si son dominicanos, paguen las consecuencias. ¿Quién vive en Naco, hijos míos? Margarita. Leonel tiene su casa aquí también en Naco, ahora que recuerdo. Bueno, tenía por lo menos el tema ese de la biblioteca. No sé si vive ahí, pero la biblioteca de Leonel está aquí en Naco, de tres plantas. Y así sucesivamente generales retirados y unos cuantos políticos viven en este en este polígono, en esta parte del Naco. Ahí fue, hijos míos, donde ustedes fueron a atracar. Rompieron un código. Ese caso no se podía quedar así. A mente que fuera en discoteca, a mente que fuera jóvenes, jóvenes que no necesariamente se corresponden con la clase social de la gente de Naco, pero la discoteca está en Naco y el atraco fue en Naco. Hay que salir a resolver porque a los delincuentes, sobre todo los que son de poca monta, no se les puede dejar el mensaje de que pueden subir a Naco y darle al asunto un tratamiento como que están en Cobotillo, que están en Goley, Mano Coyabo, y que eso se va a quedar así. Si hubo alguna distracción del proceso, si se trató de echarle polvo, eso era inevitable, señores. Cámaras de seguridad que sí funcionan, por cierto. ¿No? Y cuando a un jefe de la policía le dicen que se dio un asalto en Naco, a ese jefe de la policía no hay que sugestionarlo. Él sabe lo que tiene que hacer porque él sabe quiénes viven en Naco e inmediatamente aunque él no sepa, piensa en la posibilidad de que se haya producido un asalto a una persona de alto perfil. Por eso, antes que se averigüe todo, ya le está actuando. Ese fue el código que esos muchachos rompieron, irse a asaltar al Naco. No querían hacerlo en su sector y se les ocurrió la brillante idea de bajar al Naco. Ya, como se dice por ahí, ahí mismito la macaron. No pueden romper ese código o no podían. Lo rompieron y van a pagar las consecuencias porque esos muchachos que al momento de filmar este capítulo están prófugos, más temprano que tarde los van a agarrar. a los focos quiso sugerir que los estaban orejeando para que salieran y escaparan. No lo dudo, pero como quiera, los van a atrapar. Es verdad que despierta sospecha que a los familiares de la víctima no les hayan notificado todo esto, pero una vez hecho público este caso, ya seguir o procurar mantenerlos al margen es imposible. Es imposible. Y estos muchachos, el gran error que cometieron a men de la decisión de salir a despojar a la gente de lo suyo fue hacerlo en el sector del Naco. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7, además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento, apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Esperanza, TIEMP, hasta que salga, nos salga, y nos sigan, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, Para la actualidad,